Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy les tengo un unboxing muy especial. Es de... El Super Nintendo Entertainment System Classic Edition. O sea, lo acabo de ir por él. Me costó $2,500 pesos. Solamente que el problema es que muchos hicieron la preventa y no alcanzaron. Yo afortunadamente alcancé una pieza. Uf, gracias. Y bueno, vamos a empezar el unboxing. Se supone que lo tengo que abrir aquí, pero no quiero quitar ese sticker. Porque no lo quiero arruinar. Porque es el único sticker que creo que tiene. Porque del otro lado... Este, aquí no tiene. Bueno, sí tiene, pero uno transparente. Y acá lo tiene, pero ese no lo quiero romper. A ver, la caja es así. Bueno, ahorita les muestro la caja. Así es la caja. A mí me encantó este detalle que dice... Que está el control. De Nintendo y dice Classic. Y bueno, vamos a... Ya es mucha espera. Vamos a ver qué es lo que contiene esta consola. Vamos a abrirla así. Con mis tijeras de... De seguridad de punta redonda. ¿Por qué no me corte? A ver... Ahí va. Que pues sí, yo también fui el Kinder. Ahí está. Vamos a abrirla. Del otro lado... Hay un detalle en esta parte. Solamente que no lo quiero... No quiero arruinar el sticker del otro lado. Vamos a sacar... Cómo va. Vamos a ver qué tiene. Ok. Esto es lo que contiene la caja. Aquí dejamos a un costado la caja. Y bueno, viene... Un librito. Una libretita. Que es... Creo que... De cómo funciona. ¡Ah no! Este es un póster. Vamos a hacer esto a un lado. Un pantito. Es un póster. Está muy padre. Este es un póster. Está bien, ¿no? Está muy bonito. ¿Lo he visto? También viene... Este es de la bolsita. Los cables. ¡Ah no! Estos son los controles. Aguanten. Ahorita los mostramos. Este es el cargador. Bueno. El que se conecta a la corriente. Vean. Oh. Aquí tiene... Dice Nintendo. Ya. Está muy padre. Me gustó. Aquí hay otro cable. ¡Ah no! Este es del control. A ver. Este es otro cable. Este es el HDMI que va de la consola. De la consola... A la pantalla. También viene... Este es el control. Ahorita les muestro el control. Aguanten. Este es... Ah. Va para... Va conectado a la consola. Y de la consola a la corriente. Y bueno. Aquí están los dos controles. Que... Puta. Te hacen un parote. Dándote dos controles. Vean. Está muy chiquita. Muy muy padres. Están muy padres. Este es este. Ahí está. Una. Y dos. Aquí está el otro. Aquí están los dos. Porque vean que si te dan... Entregan dos. Vamos a tener un cortado. A un lado. Así que me está. Y... Ahí viene lo más importante. Que es... La consola. Wow. Está súper. Súper chiquita. Está súper chiquita. ¿Cuánto me dirá? Bueno. Estos son de 3 centímetros. Son... Ah no. De 5. 5. 10. 12 centímetros. Aproximadamente. Aquí están las entradas. Que de hecho... Chinga. A ver. A ver. Ahí está. Así salen de arriba para abajo. Aquí están las dos entradas. Este es el de power. Este sí tiene... Lo único que hace es entenderlo y apagarlo como el anterior. Este es para resetear. Y aquí están las entradas. Esto es de la pantalla. El HDMI. Y esta es... El de la corriente. Creo que sería todo. Espero que te haya gustado el video. Ya sabes que si fue así. Le puedes dar like. Agregarlo favoritos. Suscribirte y divertirte. Recuerda que yo soy Omega. Buenas tardes. Buenas noches. Buenos días. Bye. Buenas tardes. Gracias. Mi nombre stations Garibald en Command. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la última vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres laallya del canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.